Música 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 Hoy es San Valentín y estoy en la parte de los auriculares Música Música Y bueno Hoy es San Valentín Quería desearles un feliz San Valentín y avisarles Psssss que estoy grabando Música Es que no se pone en la foto Música Que hoy a las 10 en punto voy a anunciar las ganadoras de la competencia así que si quieren participar si quieren participar rápido, rápido hagan el dibujo ahorita, ahorita mismo ahora mismo y grábenlo sin evitar ni nada que yo lo puedo ver igual que tuve que cortar es que mi papá no puede volver porque está trabajando y lo sabe y bueno les quería desearles un feliz San Valentín Música 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 Emilia te estás peinando con las llaves te estás peinando con las llaves Música no estoy comiendo papas acá porque estoy soltero y las mías no te comas y te comiste todas las llaves ahí tienes venga, abuela bueno 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 vamos a hacer la guerra de espuma y yo quitaré la sola en mí nadie sabe nadie sabe música música así que bueno yo lo quería decir música 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 mía 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 Yo si le quería decir eso, le quería también mostrar una cosa, espérenme, el reloj. Miren, saqué este otro peluche, que también sé que es de las evoluciones de Yim y todo eso, pero no sé cómo se llama, así que le puse Tinky, ojalá les guste. Bueno, Tinky y Embryon, miren, este me lo regalaron los reyes y le puse Leoni porque es un leopardo, pero me gusta más ponerle Leoni porque parece un león. Entonces Leoni, Leoni, entonces Tinky, adivinen cuándo nació, nació el día. Y bueno, viene un día mi Tinky, y bueno, nació ayer. Yumbryon tiene dos días y va a ser su primer San Valentín, va a ser el primer San Valentín de los tres. Y la vamos a pasar bomba, chicos. Chicos, chicos y chica. ¿Es chica o chico? Chica o chico. Este es chico, ya sé. Y este es chica o chico. Bueno, eh, bueno, es solo eso que les quería avisar. Que sea un feliz San Valentín. Y bueno, que la pasen muy bien con toda su familia. Hola. Y acá les dejo un video dedicado a todos mis amigos. Y perdón si en el video no pones para hacer fotos de todos esos que no tengo fotos de todos mis amigos. Que tengo como un montón de amigos. Y eso me alegra mucho, pero me entristeis de que no puedo poner fotos de todos mis amigos. Mira, mira, orejas. Comparte tus orejas. Bueno, y bueno, ahí les va. Ya ves. Ya ves. Gracias.